oigan Efe Limón ya está dando el pitazo de las 6 de la mañana amigos que creen he estado lloviendo desde ayer de las 4 de la mañana y parece ser que va a seguir todo desde las 3 de la mañana híjole hasta las que será como hasta las bueno por decirlo así todo el día completamente desde la mañana hasta el oscurecer imagínense como le va a caer ando bien abrigado con mi chalequito como creen que le va a caer a la milpa como creen que le va a caer a la milpa esta lluvia de por si que ya está echando jilotitos ya queriendo espigar y con esto dos abonadas le he dado dos abonadas ay perdón esta garrasperita pero lo bueno que traigo mi chaleco si no imagínense y entonces le va a caer de maravilla ahorita voy a poner unas hojas de guayabo muy ricas sabrosas para muchísimas cosas usted ya sabe los beneficios de las hojas de guayabo en ayunas es lo mejor para desinflamar parece diabetes para el problema del colesterol alto todo eso funciona muy bien yo lo acostumbro normal pero bueno todo eso tiene un beneficio para nuestro organismo para nuestro cuerpo voy a poner las hojitas de guayabo lo voy a poner de una vez andale ahí está queda para que iba esto rápido para echarnos un una agüita porque ya quiere amanecer ya viene amaneciendo ay como dice la canción ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra yo quiero encontrar a la que quiero tanto levántate mira quien te ama acostadita en tu cama y yo en la calle desvelándome por tu amor ahorita nos vamos a hacer un talamilpa para mostrárselas nomás que hierva aquí el té de las hojas de guayabo y nos vamos para allá iñor claro que sí pronto va a ponerse buena esta agüita como están amigos amigas como se encuentran a ver platíquenme como han estado por allá en los Estados Unidos en su país en su lugar de origen me han contado mucho que para allá para el otro lado ha llovido bastante y yo pienso que esas olas también llegan para acá y que creen amigos el nevado de Colima está lleno de nieve mi hijo Marcos me mandó unas fotos donde está lleno de nieve que barbaridad en estas alturas ya casi en marzo y mucha nieve siempre en diciembre o en enero es cuando cae todo eso pero ya para entrar ya casi en la salida de febrero que entra en marzo pues ya no pero miren nada más como están los tiempos tan cambiados cuídense mucho abríquense bien como yo así con este chalequito miren tiene lanita por aquí me ayuda mucho para que no se me enfermen ya viene amaneciendo y yo sigo con mi canto ahorita nos vamos a ir a un talamilpa para ver qué tal para ver qué tal pues esto este arroz ya se está cociendo vamos a tesalir un poquito más para que esté más rápido la agüita porque ya quiero ya quiero mi agüita ya quiero mi agüita ahorita que prenda que prenda ándale eso ahorita va a ir rápido pues irán amigos este por allá se mira un huequito si lo ven por allá por aquí por ese lado de que ahora sí ya nos cayó la y ahora sí ya amaneció ya amaneció mis amigos mientras la agüita está lista pues aquí les muestro este amanecer ranchero aquí en el rancho aquí está miren miren nada más qué bonito y miren cómo está el cielo miren nada más cómo está el cielo cómo se encuentra está pero de lo que no se imaginan negro completamente negro miren todo eso es pura nieve pura nieve todo eso es pura nieve por eso los volcanes están llenos de nieve es por esa razón y allá está mi milpa allá que el lado que ahorita vamos a ver para que vean este pues de una vez vamos de una vez vamos ya que estamos aquí en esto ya luego me traigo mi agüita para saborearla aquí ¿verdad? entre la milpita esta miren nomás qué bonita qué bonito qué bonito está esto la milpa ya ah miren ¿se acuerdan que les había dicho que la milpa ya iba a espigar? pues vámonos aquí miren aquí está dicho y hecho miren miren amigos qué obole ahí está la espiga y detrás de la espiga vienen ya los jilotes o las muñequitas y vámonos para acá miren miren nomás qué milpa tan grandota esa grandota que está acá miren nomás ay 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 aquí están miren ahí están las muñequitas miren si las ven esta es una dos tres tres elotes va a haber allí primeramente Dios y miren cómo está el piso de mojado oiren ¿eh? cómo está el piso de mojado miren nomás cómo está el piso de mojado el cilantro qué lindo está ahí miren entre la milpa el cilantro y este coliflor y betabel coliflor ay ay es que son las milpas que ya también está espigando oiren qué les dije ahí está ya lista espigando la milpa ya pronto va a haber unos elotes vamos a hacer unos tamales ya hicimos torundas y ahora siguen este unos tamalitos ¿por qué no? con mucho cariño para todos ustedes pues ahora vámonos porque el agüita yo pienso que ya está ya está lista vámonos ya va a estar listo ahora sí para unas hojas de guayabito que nos van a caer pero de maravilla vámonos recio vámonos para acá vamos a ver si ya ay qué hubo le qué les dije miren oh lista 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 pues ahora qué falta pues sirvil en el jarrito y echárnosla menos un poquito hay un tala milpa para saborearla ya a ver vámonos eso uno más ahí está y voy a poner aquí esta tostadita a calentar aquí entre las brazas esta tostadita eso nomás que no se me vaya a quemar ahí está mírenla mi tostadita ay vámonos para acá eso ay ay pues vámonos allá síganme los buenos voy a llevar la tostadita aquí en mi jarrito miren en este jarrito voy a llevar la tostadita pero es para allá donde está la milpa ok vámonos vámonos otras para acá no se ve el volcán no se mira todavía está lleno de nubes el volcán pero dicen que hay mucha nieve por allá muchísima nieve pues vámonos para acá vámonos para acá para este lado a echarnos esta agüita aquí entra la milpita el cilantro ya está floreando amigos ese ya está cuando florea ya está a punto ya de irse y a sacar semilla de allí porque tengo otro más grande allá el que ya les mostré y aparte ese grandote pues está el otro ya chiquito para que no deje de haber cilantro ay está bien caliente está calientísimo no 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 ahora el limón otro puño de rastrojo te voy a echar alfalfa y que les cuento que ya hay jitomates ya están creciendo los jitomates ya están así las bolitas esta planta no se me emplagó porque las demás están emplagadas pero ya me dijo un amigo que hacer ya me dijo un amigo que hacer para que dice que machuque ajo y que le ponga un poco de leche y algo de otras cosas que por ahí un mensaje me mandó por whatsapp para que no se emplague la milpa ni las plantas ojalá que nos sirva y y y y Adiós amigos Cuídense mucho Pásenla bien Aquí tienen otro video más para ustedes Con mucho cariño Disfrútenlo como siempre Dejen su like por favor Y suscríbanse Compartan el video Y muchas gracias por su atención Como les digo En mi canal Siempre va a haber variedad de videos De diferentes Para hacerlo reír Para ponerlos tristes Para hacerlo llorar Algunas aventuras que en el río Unas aventuras en el cerro En fin Son como tipo Película No algunos como tipo películas Para que los disfruten Y se ríen Como les digo Hay de todo De todo va a haber Un abrazo Un besote hasta donde se encuentren Saludos Marilu Saludos mi amigo Chuy Y todos mis suscriptores y suscritoras Los quiero mucho Y que Dios me los cuide Abríguense mucho Porque vienen más lluvias Vienen más lluvias Y muchos fríos Miren nomás el volcán El de fuego está Tapado Tiene algunas nubes por abajo Y otras por arriba Ya al final Que en un ratito Me va a quedar Completamente cubierto El de nieve No se diga Adiós amigos Hasta pronto Espero que les haya gustado Este otro video Que es con mucho cariño Por ustedes Los quiero mucho A todos Miren el volcán de Colima Que barbaridad Está como nunca Como nunca Lleno de nieve Ese es el de fuego Ese es el de fuego Y este es el de nieve